Un cordial saludo, quiero presentarles hoy una finca que estoy vendiendo. Esta finca que ustedes aprecian en video tiene 61 hectáreas. Está ubicada aproximadamente a 45 minutos del casco urbano de Aguazul, Casanare. Del casco urbano de Yopal, de la ciudad capital del departamento de Casanare, está aproximadamente a una hora bien caminados. Esta finca cuenta con dos accesos diferentes. Un acceso que se hace por la vía Yopal-Aguazul-Villavicencio, por ese lado puede acceder uno también. Por la vía que conecta Yopal-Aguazul-Maní, puede uno acceder también. Esto lo digo de esta manera para las personas que conocen el sector, conocen la zona. Para quien no conozca, le quiero decir que el acceso a la finca es muy bueno en todo tiempo. Su acceso es casi todo pavimentado en carretera destapada, lo que hay es muy mínimo, muy poquito, pero son carreteables muy buenos en todo tiempo. En invierno y en verano, ingresarse en vehículo, en motocicleta sin ningún problema. Como aprecian, todo es plano. Es una finca de 61 hectáreas, lo repito, que le brinda un espacio para que usted pueda vivir y trabajar muy bien. Hay algo muy interesante que tiene esta finca y que es que la vía de la vereda, la vía veredal, rodea la finca en dos partes, en 180 grados rodea la vía veredal esta finca. Fácilmente usted puede trabajar con su maquinaria sin ningún inconveniente. ¿En qué están compuestas o qué tienen estas 61 hectáreas? Como ustedes aprecian, se ve como todo verde. Eso está en sabana natural, en pasto natural. Entonces, quien pueda, quien quiera, de esta finca yo le puedo vender la mitad, es decir, 30 a 31 hectáreas, para que usted aquí haga su proyecto, el que tenga en mente. ¿Qué le ofrece esta finca? Esta casa muy sencilla, muy humilde, de material. Es una casa que está relativamente nueva. Cuando ustedes tengan la oportunidad de ir a ver la finca, de pronto la ven encontrar con muchas más mejoras, porque se le han hecho arreglos y demás. Esta finca, esta casa, tiene instalado la red de energía eléctrica, tiene instalado la red de gas domiciliario. El agua se saca de aquí, de un pozo profundo, para que lo tengan en cuenta. Venga, les muestro aquí la casa. Está en etapa de construcción, relativamente nueva, como lo acabé de decir. Tiene la cocina, tres habitaciones, donde está el baño, la ducha y todo el tema. Tres habitaciones en total. Esta finca está ubicada en un sector que es seguro, tranquilo, para que usted pueda vivir y trabajar. Lo digo de esta manera porque hay muchas personas que se preocupan en este momento por el tema de seguridad. Les digo que se despreocupe porque los que conocen acá saben que esto es un vividero muy bueno, aquí al oriente de Colombia y todo el tema. La finca dispone de este corral sencillo que es en madera. Aquí ustedes aprecian que es un corral amplio que tiene su embarcadero para que ustedes puedan ingresar con su ganado y sacar su ganado. 61 hectáreas, todas planas. Esta finca, el precio de esta finca es de 15 millones la hectárea. Es decir, que sale valiendo en total 915 millones de pesos aproximadamente. Para que tengan en cuenta eso. Si se preguntan, Carlos, ¿la finca tiene escritura? Sí, señores, la finca tiene escritura. Hay alguien que de pronto me hizo una pregunta, Carlos, ¿por qué venden tantas fincas en Casanare? Realmente no están vendiendo tantas fincas. Las que venden es por factores de que de pronto el cabeza mayor de la finca ya murió, entonces los hijos necesitan repartirse. Hay fincas que las venden porque tienen deudas con bancos y necesitan salir de las deudas. Hay fincas que las venden porque quieren cambiar de actividad. Llevan años trabajando en finca, entonces quieren cambiar ya de actividad para que lo tengan en cuenta. Quien necesite mirar la finca, quien necesite contactarse conmigo y demás para más detalles de esta finca, mi número le aparece ahí en pantalla. Le hago un resumen rápidamente. 61 hectáreas. De esas 61 hectáreas le vendo la mitad, es decir, 30 a 31 hectáreas. Inicialmente se está interesado en vender la parte que no tiene casa, la que está solo terreno, a 15 millones de pesos la hectárea. Le recuerdo que estamos a una hora de una ciudad capital, en este caso es Yopal, a 45 minutos del casco urbano de Aguazul Casanare. Esta finca está muy bien ubicada, sector seguro, cerca de las vías que conectan al interior con el país. Es muy importante que compartan este video para que muchas más personas se enteren de la venta de esta finca. No olviden dejar su buen me gusta, su buen like y seguirme en mis redes sociales.